Muy buenas noches, ¿qué tal? Una nueva edición de la tribuna de Colchagua, por la tribuna de Colchagua, hola la redundancia. Nuevamente, capítulo número dos. Don Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Saludos a nuestra audiencia. Acá estamos, claro, la tribuna electoral, hablando de lo que se viene, y en rigor, no tan cerca, porque se corrió el proceso casi un mes. Don Rodrigo Duque, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Pablo. También saludo a nuestros amables oyentes, a todos los que nos ven, ¿cierto? A través de Facebook, listos para comentar una nueva semana electoral, como dice Ricardo, ¿cierto? Con un proceso eleccionario que se ha retrasado debido a la pandemia. Era algo esperable, entonces nos va a dar más tiempo para analizar el programa político en nuestro distrito. Así que eso vamos a hacer hoy día. Era la idea, principalmente, que se retrasara. No sé si tan conveniente para los políticos, luego de toda la nueva disposición que puso el gobierno, pero a propósito de eso, que ahora sí va a resultar, ahí están. Ustedes los están viendo en pantalla, los puntos, los nuevos puntos de las elecciones, que dicen, desde la publicación de la ley se suspende todo tipo de propaganda hasta el 28 de abril. ¿Hay más o menos alguna fecha de que se pueda ver esto? ¿A qué te refieres tú con eso de la fecha? ¿A desde cuándo va a empezar a correr? Ah, esto. El Senado vio hoy en comisión todo este tema y se vota el domingo. Van a trabajar el domingo. Raro. Oh, por extra. Pero, claro, en una desayuda de la semana. Se va a justamente a votar ahí y una vez promulgada la ley, o sea, yo creo que a mitad de la semana que viene ya va a comenzar a regir este proyecto que retrasa elecciones, retrasa campañas y otras cosas más. Se mantienen letreros en espacios privados y no pagados hasta el 13 de mayo. Eso es lo normal. De seguro van a tirar la cana a la parrilla algunos y van a ir a dejar los carteles, las palomas ahora, antes de que se acabe el plazo. Claro. Ahora, no se pueden instalar nuevos letreros desde publicada la ley. O sea, todavía tienen tiempo. Por lo menos hasta la próxima, mediados de la próxima semana. No se reincorporarán alcaldes subrogados. Ojo ahí, ojo ahí. Hay un cambio respecto al proyecto que salió desde la Cámara de Diputados y que ahora está en el Senado. Hoy hubo visita de varios alcaldes al Congreso para hacer ver el punto de que, según ellos, era inconveniente de que los alcaldes no volvieran. Los senadores acogieron la solicitud, se modificó este articulado, por ende, una vez publicada la normativa, los alcaldes vuelven a trabajar hasta que nuevamente comience el periodo de campaña. Solo por un tiempo, dependiendo de la ley. Autoridades que han pedido permiso sin goce de sueldo, se les prorroga. O sea, la mayoría del consejo aquí en San Fernando seguirían sin su sueldo. Se retoma campaña normal desde el 29 de abril hasta el 13 de mayo, que es lo que se corrió ahora. Las dos semanas, me parece. La última escuchar. Vamos a comprar casas. Claro. Segunda vuelta de gobernadores será el 13 de junio. Yo no tenía idea que había segunda vuelta de gobernadores. La verdad. Sí. Por ejemplo, para evitar la segunda vuelta, tiene que la primera mayoría sacar 40% hacia arriba. Para evitar la segunda vuelta. Si no, va a haber segunda vuelta. Claro. Difícil. Primarias presidenciales serán el 18 de julio. En pleno invierno. De esperamos y ojalá que haya muchas primarias. No hay una cartola 9, 10 candidatos, al final se repartan los votos. Claro. Se prohíbe propaganda radial y de redes sociales desde que se publique la ley hasta el 28 de abril. Sí, es verdad. Por acá en San Fernando había, o más bien hubo una autoridad que quiso hacer pasar gato por lieve. Hoy está suspendido de sus funciones porque está en campaña. No puede ser vocero de la municipalidad. Y ahí apareció el señor Bergward ayer en radios diciendo que siendo presentado como el alcalde y hablando como vocero de la municipalidad. Algo que legalmente no se puede. Bueno, el alcalde es subrogante acá, Hernán Carrillo, que ha trabajado en la administración de Bergward durante los dos periodos. Y en rigor, él debería ser el vocero justamente de la municipalidad hasta que el señor Bergward vuelva. Claro. O sea, bueno, las redes sociales le han dado mucho, sobre todo con las transmisiones, partiendo por nosotros, que nosotros no hacemos campaña por nadie. Es probable, don Ricardo, que seamos lo único entonces en Facebook en un par de semanas más. No, sí, van a haber más. Sí, van a haber más. Pero lo que tú no puedes decir es vote por. Vote por, sí. Se prohíbe campaña en terreno desde que se publique la ley hasta el 28 de abril. Yo vi mucho, mucha gente haciendo campaña en cuarentena y los fines de semana acá en San Fernando. Así que no sé qué tan grande va a ser el cambio. No creo que mucho. Bueno, se supone que se va a respetar la cosa. Don Rodrigo, ¿qué le parece? Se está guardando para su sección nueva. Me estoy guardando para mi sección nueva. Está guardando vos. Exactamente, sí. Para qué vamos a darle más tiempo a la cosa. El profesor dice, ¿hace cuánto tiempo que no va a clase usted, don Ricardo? Uh, hace como dos décadas. Vamos a aprender un par de cosas. Al liceo, sí. Es verdad. Ahora, ¿por qué la sección del profesor dice? Bueno, lo comentamos. En este programa vamos a hablar del proceso constituyente, de lo que tiene que ver con la elección de los participantes de la, claro, de la convención constitucional, porque es, y lo va a explicar el profesor, la primera vez en nuestra historia que se va a realizar una constitución de manera democrática. ¿O no, estimado profesor Duque? Exacto, exactamente, muchachos. Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión para que la gente entienda. Sale bonito en la foto. Esa es la idea, esa es la idea. Vamos a presentar de alguna manera la historia constitucional de nuestro país. Recordarán ustedes, cierto, amigos, que Chile fue colonizado por España, ¿cierto? Y obtuvo la independencia luego de un proceso bastante extenso. Y una vez que se independiza, debe construir este estado, ¿ya? Y vamos a tener dentro de la, el ordenamiento constitucional, vamos a tener seis constituciones que son las más importantes que hemos visto en nuestra historia. Y tal como dice Ricardo, ninguna de ellas, ninguna de ellas ha contado con la participación efectiva de la ciudadanía. Por lo tanto, eso es lo más importante y lo más relevante de esta elección constitucional, que vamos a ser nosotros, el pueblo, los que vamos a ir a votar por los constituyentes. Entonces voy a hacer una revisión breve, pequeña, ¿cierto? De la historia constitucional en Chile, ¿ya? Tenemos la constitución de 1823, ¿cierto? Que era llamada la constitución moralista, básicamente porque trataba de imponer reglas de moral, de orden a sus ciudadanos, a los ciudadanos. Era muy estricta esa constitución, de hecho, consignaba la religión católica como obligatoria y por lo demás también el voto censitario. Para los que no conocen el término, el voto censitario es dar la opción a votar a las personas, pero que esas personas tengan un bien raíz o tengan dinero. Y si nosotros viajamos al tiempo, era muy poca la cantidad de gente que tenía tierras y dinero en esa época. Estamos hablando de un 5% de la población. Entonces, las decisiones de muchos las tomaban pocos. Entonces, eso también es importante que nos demos cuenta. Después pasamos a las leyes federales de 1826, donde tratamos de imitar el modelo estadounidense, ¿cierto? Darle autonomía a las provincias, pero básicamente este modelo no tiene mayor éxito en Chile y se vuelve nuevamente a un régimen unitario, tal como existe hoy en día, un Estado unitario, ¿cierto? Pasamos luego a la constitución de 1828, que es una constitución un poco más liberal, ¿cierto? Un poco más liberal, donde hay libertades públicas y derechos de los ciudadanos. Podríamos decir que es la primera constitución en Chile que habla de libertades y derechos y también de deberes. Eso es importante consignarlo. Más tarde, como ustedes saben, hay una guerra civil, ¿cierto? Entre los conservadores y los liberales, que es ganada por los conservadores, ¿cierto? Y es ahí donde aparece nuestro amigo, bueno, para algunos amigos y para otros no, Diego Portales, ¿cierto? Diego Portales, que era un comerciante, que influyó de manera bastante importante en este régimen autoritario, ¿ya? Y acá vamos a empezar a ver algunos rasgos que podemos entender hoy en día. Como, por ejemplo, un... una... una... alta, alta, de alguna manera, atribución del Ejecutivo. Cuando me refiero al Ejecutivo, hablo del Presidente de la República. El Presidente tiene mucho poder. De hecho, si en esa época, si el Congreso Nacional hacía una ley, el Presidente tenía derecho a veto. Era... era mucho el poder que tenía el Presidente. Algo muy parecido a lo que tiene hoy en día, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el... el Presidente tiene mucho poder. También hay sufragio censitario, ¿cierto? Solamente el 5% de la población en Chile puede votar, lo que de alguna manera, eh... hace que las decisiones de... de muchos sean tomadas por pocos. Y esta Constitución es la más larga que tuvo Chile. Duró hasta 1925, ¿ya? Después pasamos a la Constitución de ese año, ¿cierto? Promulgada bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma, donde va a ocurrir algo interesante. Y esto tiene que ver con que el... se separa la Iglesia del Estado. Eso es muy importante, porque el... la... las decisiones ya no son tomadas por la Iglesia. Recuerden que, eh... en muchos momentos de nuestra historia, la Iglesia influyó en las decisiones políticas. Y en algunos casos lo sigue haciendo, hasta el día de hoy. A pesar de que ya no existe esa separación entre Iglesia y Estado. Y ojo también con la Constitución de 1825, que eh... consagró eh... un Estado social de derecho. O sea, darle derechos a las personas, ¿ya? También influenciado por el contexto de la época, ¿cierto? Por la cuestión social. Piensen ustedes que, eh... año antes de esta Constitución, ocurrieron masacres en el norte. La masacre de Santa María de Iquique, ¿cierto? La... la masacre en la Sanitrera, donde se exigía una mayor reglamentación entre el capital y los trabajadores. Eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Y, como saben, esta carta magna quedó subordinada, ¿cierto? Al... al gobierno militar, a la dictadura militar, el 11 de septiembre del 73. Y la última Constitución, ¿cierto? Que es la más polémica, podríamos decirlo así, bueno, todas se hicieron entre cuatro paredes, pero esta es la más polémica porque es una Constitución actual, ¿cierto? Se redactó durante los años 80, específicamente en 1980, desde enero del 80, por la Comisión Ortúzar. Y fue aprobada por un 67% de la población. Pero, ojo, que en esa época no existían registros electorales. Y estamos todos claros que esa elección fue prácticamente un fraude. Por lo tanto, la Constitución tiene un vicio de legitimidad. Aquí se habla de un vicio de legitimidad, o sea, de que su origen es, de alguna manera, ilegítimo. Pero el hecho ya de ser aplicada le da un carácter de legítima, ¿ya? Y de legal también, claramente. Se habla también, se habla de derechos, se habla también de propiedad privada, algo importante, pensando en las personas que fueron los artífices de esta, ¿cómo se llama?, de esta Constitución, que consagran el derecho de la propiedad privada. Hace poco veíamos un estudio que, de todas las constituciones del mundo, Chile es la única que coloca al agua como un bien de uso privado. Entonces, ahí nos damos cuenta que... Único en el mundo. Único en el mundo. Entonces, ahí nos damos cuenta de las fallas de nuestra Constitución. Entonces, lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto?, es cómo cambiar esta Constitución, que tiene un vicio de ilegitimidad, que tiene un vicio en su origen, que ha sido aplicada, ¿cierto?, se la han hecho reforma para maquillar, básicamente, pero no cumple las necesidades del pueblo. Entonces, básicamente, eso es lo que yo tengo que contar al respecto de nuestra historia constitucional y por qué es tan importante participar en este proceso constitucional. ¿Es la votación más importante, o no, profesor? De las cuatro elecciones, yo creo que es la más importante, porque, de alguna manera, van a ser las personas que van a escribir la hoja de ruta por la cual se va a guiar nuestro país, no solamente a un corto plazo, sino con mediano y también a un largo plazo. Va a sentar las bases del Estado, va a sentar las bases de nuestra identidad como país. Entonces, si queremos un país que siga privilegiando la economía por sobre las personas, tenemos que cambiar esto, sin duda, está la oportunidad, pero el tema es por quién votar. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día en nuestro programa. A decir, claro, hoy día. Exacto. Y no olvidar también que este nuevo proceso surge posterior a octubre del 2019, en el llamado estallido social, que englobó muchas cosas, mucha rabia colectiva, que explotó justamente en esa semana. ¿Se acuerdan con el tema de que un ministro te mandó a comprar flores, otro levantarte más temprano? Esto no aprendió. Eso no aprendió, claro, por el tema de los estudiantes. Y que justamente deriva en este levantamiento social, en todas las ciudades de Chile, hubo muchas marchas con miles de personas acá en San Fernando igual. Ustedes se recordarán esa marcha, por ejemplo, a Chimborongo, a Tinguirica. Eran miles los que caminaron por la carretera. Claro. Y surge entonces este acuerdo que deriva en el proceso constituyente y en ya tener hoy por hoy a los candidatos presentes, separados por distritos, prácticamente divididos en, en el sistema parlamentario actual, para elección de diputados, que se divide de esa manera. Y por ende, en nuestra zona, que es el distrito dieciséis, la lista es larga. Mucha, mucha gente. Hay gente comentando, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, sí, claro. Para darle un descanso al profesor antes de su próxima exposición. Próxima intervención. Nos escribió Javier Díaz, dice, muchos saludos, amigos. Un gusto verlos nuevamente. Gracias, Javier. También nos escribe por acá Nery Marín. Bien, chicos, en esa clase volvimos a ser estudiantes, recordando las clases de historia. Muy interesantes. Felicitaciones a los tres. ¿Me suena? ¿Te suena? Sí. Párate los comentarios que nos llegan a esta hora a nuestro fanpage. Oiga, profesor. Cuénteme. Pero en el tema de la votación salen los primeros cuatro. ¿Cómo se va a escoger este tema de los constituyentes? Bueno, vamos a explicar cómo es el sistema para elegir a los constituyentes. Eso yo creo que es importantísimo que la población lo tenga más que claro, ¿cierto? Y aquí le pido a mi amigo Pablo, ¿cierto? Que pueda acompañar la pantalla para explicar el método DON'T. ¿Cuánto dijo? Método DON'T. DON'T, como mero, ¿no? DON'T. Ya. Ya. Entonces, vamos a explicar que... Voy a revisar acá mi torpeo, ¿cierto? Tenemos un sistema, ¿cierto? En el cual los candidatos tienen que ir por lista. Eso es muy importante. Acá no sirve votar por un candidato. Porque además de votar por el candidato, estamos votando por una lista. Los candidatos se agrupan, ¿cierto? En listas que obviamente tienen posturas en común. Y ahí ustedes pueden ver en el ejemplo, ¿cierto? Que hay tres listas, ¿ya? En el caso... En el caso nuestro. En el ejemplo. En el ejemplo. En el ejemplo. Son tres listas. En nuestro distrito son nueve listas. ¿Ya? Son nueve listas. Y en el ejemplo que nosotros estamos dando. Se eligen cinco cargos. Para nuestro distrito son cuatro cargos. Cuatro escaños. Cuatro constituyentes. Corresponde nuestro distrito. Entonces, ¿qué hay que hacer con los votos de cada lista? Tal como dice ahí. Se suma la cantidad de votos de toda la lista. Se suma la cantidad de votos de toda la lista. ¿Ya? Y se divide por cada cifra de rango. En este caso. En el ejemplo que estamos mostrando en pantalla. Son cinco cargos. ¿Ya? Son cinco cargos. Entonces, hay que dividir la cantidad de votos por cinco. En este caso tenemos... Dividimos por cien. La lista A por cien, por cincuenta, por treinta y tres, por veinticinco y por veinte. La lista E dividimos... Sacó sesenta votos la lista E. Dividimos en sesenta, treinta, veinte, quince y doce respectivamente. Y la lista I que sacó cuarenta votos. La dividimos por uno, cuarenta, por dos, veinte, por tres, trece, por cuatro, diez y por cinco, ocho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que tengamos lista esa tabla, esa tabla que ustedes ven ahí, tenemos que ver cuáles son los números, el mayor número de votantes. Las mayores cantidades son las que definen la votación. En este caso, la lista A obtendría tres representantes. Porque tiene dentro de... ¿La que más suma? La que más suma. Tiene cien, tiene cincuenta y tiene treinta y tres. ¿Cierto? La lista E se queda con un representante al igual que la lista I. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? Que no solamente voten por el candidato, obviamente. Pero al votar por el candidato, ustedes también votan por una lista. Eso también es importante que lo tengan claro. Y ojo, ojo con esto también. Que la elección tiene una particularidad en nuestro país. Esta elección, para elegir a los constituyentes, va a ser una elección donde los cupos van a ser paritarios. ¿Qué significa esto? Que son, en nuestro distrito son cuatro cupos. Tienen que ser dos hombres y dos mujeres. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de una lista se eligen... Las dos primeras mayorías son hombres. La tercera mayoría es hombre. Y la cuarta mayoría es mujer. En este caso, le tenemos que quitar un cupo al hombre y dárselo a la mujer. A la mujer. Sube ella. A la mujer que pertenece a la misma lista del hombre que estaba en la tercera posición. Eso es importante porque para que se nivele el cuerpo constituyente y exista de verdad lo que se conoce como una constitución paritaria. Que además es la primera constitución paritaria en el mundo. En el caso de los distritos pares, es mucho más fácil. En nuestro caso son dos hombres y dos mujeres. Pero en el caso de algunos distritos que son impares, no puede sobrepasar en una persona un sexo al otro. Por ejemplo, en un distrito que tengan nueve, que elijan a nueve personas, van a ser, tienen que ser cinco hombres o cuatro mujeres, o cinco mujeres y cuatro hombres, pero no pueden ser seis y tres. Ya, eso es importante que lo tengan claro. ¿Para qué? Para regular la paridad de género, que es muy importante. Un sistema llamativo, pero fácil de entender. Con, claro, una buena explicación se entiende en ese sentido. Porque muchos piensan que es las primeras mayorías y listo. Claro. Como por ejemplo en el alcalde, por ejemplo, aquí la primera mayoría y listo, gana. No, hay que unificar las listas como señala Rodrigo. Y de esa manera, una vez teniendo todos los votos, esa es la diferencia. Hay que tener todos los votos ya en el conteo para definir quiénes van a ser nuestros representantes en esta asamblea constituyente o convención constitucional como la bautizan. Exactamente. Importa mucho votar, pero, bueno, los partidos, lamentablemente, puede que saquen más cubos que el independiente. Por lo mismo, por lo mismo, está, ¿cierto?, la ventaja que tiene de alguna manera la derecha, ¿cierto?, de presentar una sola lista. Mientras que la izquierda está fragmentada en varias listas. Y eso, de alguna manera, le va a jugar en contra. Si se dan cuenta ustedes, amigos, a lo largo de todo el país, la derecha tiene una sola lista. Y dentro del variopinto de listas que hay de la prueba, de la prueba de dignidad, ¿cierto?, sexta unida, que lo vamos a ver en el caso de nuestra región, son listas que tienen ideas parecidas, pero que también tienen algunos matices, algunas diferencias, pero que finalmente esas diferencias los pueden llevar a perder la elección. Como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. En este caso, la derecha tendría la ventaja, ¿cierto?, por tener solo una lista. En la página del CERVEL, me entré a revisar estos días, y tienen sus propuestas algunos candidatos. Me parece que son 22 candidatos tienen sus propias propuestas. El resto, derechamente, no las tiene o tiene los programas de los gobiernos. Vi programas de Evopoli, vi programas del PPD, y eso no es la idea. ¡Uy, se nos cayó el profesor, volvió! Ahí volvió, volvió. Se cortó la línea de mimbre, se nos cortó. Aquí estoy, aquí estoy. Y en el caso de nuestro distrito, que, bueno, comprende todo lo que es Colchagua, Cardenal Caro y parte de Cachapual, se suman ahí Las Cabras, Pichidegua, Peumo y San Vicente. La lista es bastante amplia, hay, la nómina más bien de candidatos es bastante amplia, diversas profesiones, tenemos dirigentes sociales, hay abogados, un actor, científicos, está variopinto el panorama para escoger. Bueno, psicólogo, claro, está variopinto el panorama. Profesores también hay. Mucho profesor, mucho abogado. Bueno, y para eso hicimos el trabajo de distrito16.cl. Si quieren informarse de estos candidatos, ahí tienen los Facebook, los Instagram, los Twitter, hay una página muy completa o elcerabel.cl, que es la página donde pueden encontrar sus programas. Y aquí están, 34 personas en el distrito. Los vamos a ir viendo, para que los conozcan. A ver, comenzamos con Gloria Alvarado, cualquiera que ella es independiente, también está Hugo Varaona Franco, que es militante del Partido Radical, ¿no? Sí, Gloria Alvarado es presidenta nacional de la Federación de Agua Potable Rural, como dato. Tema interesante, tema interesante que, para nuestra región, es sin duda fundamental, muchos sectores que hoy tienen agua potable, gracias justamente a los APR, y que han solucionado varios problemas que afectaban a varias comunidades. Claro. Seguimos con Magdalena Barriga, de Evópolis. Bueno, ella es un grupo fuerte de candidatos. Adriana Bastías, que es la que más nos sorprendió, es científica ella. Tiene mucha información en sus redes, es muy llamativa su publicidad, por decirlo así. Bioquímica. Bioquímica. Mira tú. Raro, rarísimo. Aspecto también que siempre queda de lado, entre comillas, es la ciencia. La ciencia es importante, es más, los recursos, por ejemplo, para trabajo científico, para investigación, lo reducen de vez en cuando, en este caso, en el ministro respectivo, y ha habido justamente mucho reclamo de la comunidad científica, ¿qué pasa con el tema de investigación? ¿Qué por qué les cortan la posibilidad de seguir mejorando? Bueno, con respecto a eso, ¿cierto?, es importante señalar, con respecto a lo que hablan ustedes, que la ciencia, ya sea sociales, ciencia exacta, ¿cierto?, son muy importantes para el desarrollo de un país, fundamentales. Entonces, que existan candidatos como Adriana, ¿cierto?, que se atrevan a hablar del tema, a mí me parece interesante, porque en una sociedad donde no se despierta el amor por el conocimiento, donde no se despierta el amor por una profesión científica, de hecho, probablemente muchos de nosotros hemos visto que muchas personas que son muy inteligentes, que viven en nuestro país, finalmente se tienen que ir al extranjero, porque allá los toman en cuenta, allá les dan los recursos para trabajar, y en nuestro país, yo estoy convencido que tiene muchos recursos, el problema es que los recursos están mal distribuidos. Entonces, una de las prioridades tiene que ser la educación, tiene que ser la ciencia, tiene que ser la tecnología, no puede ser que sigamos regalando prácticamente el litio, nosotros tenemos las reservas más grandes de litio en el mundo, y el litio lo ocupamos para todos, o sea, hoy en día el litio es el mineral del futuro, y lo estamos regalando, en vez de poder producirlo por nosotros mismos, transformarlo en un producto elaborado y venderlo, y generar empleo, generar tecnología, pero esperemos que la ciencia esté a la altura de esta constitución, esperemos. Adriana Cancino, es profesora también, me parece de Kunaco, Nancagua, de esos sectores, viene de Socialistas, Partido Socialista, Leonardo Caris, también del Frente Amplio, de Convergencia Social se llama ahora, no sé si es como un anexo del Frente Amplio, me parece. Claro que es un partido. Claro, pero es dentro del Frente Amplio. Exactamente. El mismo partido de nuestro amigo Gabriel Boric, candidato a presidente. Su candidato, dicen por ahí. No, no, gracias. Ian Cordescu. Ian es independiente. Sí. Sí, Rodrigo Córdoba es del Partido Comunista, profesor también. Lo que me pasa con él es que él le revisé y tiene las propuestas del Partido Comunista, no las propuestas de Rodrigo Córdoba, y eso a mí no me parece. Sigamos. ¿Sigue lista? Sigamos. Rodrigo Consille. Antropólogo, ahí tenemos otro estudio raro, no común. Un acostumbrado, los ingenieros comerciales en el gobierno, a los expertos. Me parece interesante que exista un antropólogo, porque creo que un antropólogo le va a dar una mirada, cierto, más humana a la Constitución, creo yo, cierto, para los que no conocen, cierto, la antropología es estudiar el comportamiento del hombre en la sociedad, cierto. Es muy importante estudiar al hombre cómo se comporta en esta sociedad hoy en día, cierto. Entonces, darle una mirada más humana a la Constitución me parece excelente, me parece que tengamos, por ejemplo, no sé, cosas tan sencillas como, por ejemplo, tener más tiempo para estar con nuestras familias, no trabajar tanto, cierto, producir más, pero en menores tiempos. De hecho, hace un tiempo atrás, bueno, yo les hablaba a mi alumno, cierto, ustedes saben que Chile está dentro de la OCDE, que son como los países top del mundo, pero Chile tiene el récord de ser el país menos productivo del mundo, y a su vez el que trabaja más horas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué trabajamos tanto? Hay algo mal ahí, pero nadie se quiere dar cuenta. Hay algo, muchas redes sociales, chiquillos, por eso. Exacto. Muchas ventas, muchas ventas. Digamos, María José Díaz, hija del, a esta hora, ex concejal Enrique Díaz. Ella me parece que... Dímeme. Dímeme, bueno. Fue candidata alcalde en San Fernando. Ese era el dato, en el 2008 me parece. Exacto, así es. Sí, 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 no estaba mal en el dato. Marlén Duarte. Ella viene de Independiente también, Marlén. Independiente, sí. De usted. El conglomerado Sexta Unida, está ahí Marlén Duarte. Ya. Ella tenía varios puntos en su Facebook. Decía que no iba a ir a las ciudades en fase 1. No iba a participar en las ciudades con fase 1. A diferencia de muchos que comentábamos delante y que andaban haciendo campaña en fase 1. Que lo que nos corresponde sería que vinieran. Para eso están las redes sociales. Bueno, y ahora va a haber la pausa del tema del cambio de fecha. Sí, pero ahora buena política en todo caso es esa de respetar la normativa sanitaria. Punto a favor en este caso, porque hasta reuniones políticas se han realizado en fase 1. Sí, y con harta gente. Y en lugares cerrados. O sea que no responde. Si bien hay una normativa del CERVEL que autoriza a que los candidatos hagan campaña, me parece que los candidatos en este sentido se han olvidado de algo tan importante como el sentido común. A pesar de que tengan permiso para hacerlo, creo que el sentido común llama a no hacer campaña en terreno. A no hacer reuniones como decía Ricardo, porque hay varios candidatos que han hecho reuniones. Y uno valora, cierto, que los candidatos también se preocupen por la población. Y que no vayan a las zonas que hay cuarentena. Porque en el fondo no estamos exponiendo todos. Esa, yo creo que es muy importante rescatar esta idea de esta candidata. Claro, no es la idea. Irma y Grini. ¿Grini está bien pronunciado, cierto? Ustedes que son más extranjeros que yo. Irma y Grini. Grini debería ser, claro. De la UDI. Tenemos a Dagoberto. Siga, el delay. Usted sabe que el delay... A mí me pasa algo con los candidatos de esa lista. Con la lista... Cuéntenos. Vamos por Chile. Juegue. Me pasa algo que, de alguna manera, lo estábamos hablando hace un rato. ¿Cierto? Y que tiene que ver con este estallido social que se da en octubre del año 2019. ¿Cierto? Y que gran cantidad de la población chilena dice no más abusos, no más de lo mismo. Y este sector político, el sector de vamos por Chile, donde está toda la derecha, es un sector que ha estado apoyando al gobierno. Estuvo apoyando, ¿cierto? Fue parte importante de la dictadura donde se crea esta constitución. ¿Cierto? Donde se crea este órgano normativo que hoy en día, de alguna manera, tiene a los chilenos sumidos en un estado, podríamos decir, no sé, de pena, de tristeza. Porque creo yo que la sociedad chilena no es feliz. Y no es feliz porque hay grupos de poder que no la han dejado ser feliz. Y dentro de estos grupos está la derecha, sin duda. Entonces, lo que yo creo, y me parece, y lo voy a decir con todas sus letras, me parece una sinvergüenzura de parte de ellos, que hoy día, ¿cierto? Estén siendo candidatos a la convención constituyente cuando a lo largo de estos 30 años se han negado a reformas estructurales que cambien la vida de las personas. Y eso a mí me parece tremendamente violento, porque también en el fondo es jugar con la ilusión de la gente. La gente se movilizó en las calles, ¿cierto?, queriendo cambios profundos. Y si estos tipos son elegidos, no van a ser los cambios que necesitamos. No van a ser los cambios profundos, porque a lo mejor te pueden vender la pomada y te pueden decir, no, si yo quiero un estado fuerte, quiero un estado, no sé, que tenga mayor decisión. Pero tengamos claro que ellos son parte de partidos políticos, son parte de las cúpulas políticas. De hecho, ayer justamente en reunión de pauta, ¿cierto?, revisábamos el tema de los aportes de campaña. Los aportes de campaña para las campañas de derecha es brutal. Es brutal, o sea, estamos hablando de... Es mucha la diferencia de plata. Es demasiada la diferencia. Entonces, ¿quiénes son los que están detrás de la derecha? ¿Quiénes son los que están detrás de esta campaña? Es claramente los grupos de empresarios que quieren mantener este sistema que nos ha mantenido en la miseria, en algunos casos, en la pobreza, ¿cierto?, y no entender los cambios estructurales que Chile necesita. Son los mismos que te dicen que para combatir la delincuencia hay que meter a toda la gente presa, no creen en la reinserción social, son los mismos que hablan de la pena de muerte, cuando en verdad lo que tenemos que hacer es educar a la población. Entonces, están hablando de un discurso barato, un discurso bonito, pero después el mismo discurso de siempre, el mismo discurso violento. Entonces, creo yo, y yo lo digo responsablemente, que la gente, al menos conscientemente, no vote por la derecha, porque la derecha se ha negado estructuralmente a los cambios, y me parece una sinvergüenzura que hoy estén o formen parte de la convención constituyente. Creo yo, es mi opinión. Todos votaron a prueba, yo no conozco a nadie ahora que, no, yo voté por rechazo, no, no se ve. Por lo menos de toda la información, nadie dice, no, yo voté por el rechazo, pero quiero participar, no existe. Y eso es lo que de alguna manera se critica, porque si yo, un ciudadano de a pie, medianamente informado, se mete a internet, averigua, ¿cierto? Quienes forman parte de este, ¿cómo se llama? De este pacto electoral, vemos al Partido Republicano, vemos el partido de José Antonio Kass, que estuvo a favor del rechazo, y que fue incluido en esta lista para participar en la convención constituyente. Entonces, a mí me parece una dicotomía, pero tremenda, en cuanto a, tenemos personas que votaron rechazo, y está bien, yo no estoy diciendo que los que votaron a prueba tengan la razón. Claro, pero que reconozcan su voto. Nadie votó de rechazo. Exacto. Y eso es lo que yo critico, eso es lo que a mí no me gusta, y por eso mi llamado es no votar a la derecha, porque finalmente la derecha es la que obstaculiza las reformas sociales, aunque creo que la estrategia de ir todos unidos en un solo pacto les va a ayudar mucho. Es muy buena idea, sí, es muy buena idea, y es por lo mismo que no hay programas de la gente del Vamos por Chile. La mía son programas compactos de los grupos de Evópolis, de Renovación Nacional o de la UDI. No es, este es mi programa, yo soy de derecha. No, este es el programa de derecha y yo soy el rostro. Exactamente, exactamente. No hay ideas propias. Eso es lo que a uno le da miedo como votante, porque si va a votar por alguien de derecha, no va a votar por la persona, va a votar por un conglomerado político que tiene ideas muy distintas a las que tiene la mayor parte de la población, en este caso el 80% por ahí, que votó por la prueba. Es por lo mismo el tema de las platas. Uno se da una vuelta en el centro y carteles de quién más ve. En la radio, quién tiene más auspicio. Ahí está la plata, pero eso, al final, el más conocido, porque la gente, oh, yo lo vi a él y voy a votar por él. No es la idea, sobre todo en esta elección. Esta elección es muy importante para la historia de Chile, para el futuro de todos. Por eso la gente, ojalá se informe bien de los candidatos, estamos haciendo nuestro granito de arena aquí nosotros, pero que la gente vote por quien de verdad tenga buenas ideas y buenas intenciones. ¿Y quién quiera cambiar de verdad la cosa? Porque yo escucho, bueno, acá en mi casa escuchan una radio bastante tropical, ¿cierto? Donde hay muchos candidatos, sobre todo de derecha, y todos hablan bonito vos, todos puras cosas bonitas, pero del dicho al hecho, ¿qué va a pasar? Ricardo, por favor. Sí, ahora, bueno, las posturas son válidas, ¿no? El que quiere cambiar y el que no quiere cambiar. Sí, claro, sí. Ahora, lo llamativo del tema, y tocando el tema de la publicidad que tú señalas, Pablo, es que nadie de ningún sector, si uno revisa las palomas en el centro, o la publicidad en redes sociales, no, no. Mucha gente se va a dar cuenta cuando vea el voto, en el voto sale explicado el grupo de votos. Claro, entonces, si queremos hacer cosas, ojalá que esté con claridad y con información transparente, si es el tema. Que se vote informado, claro, tiene que informarse la gente. Pero también, de parte de quien se está postulando algo, clarifique también su procedencia. No la escondan. No le tengan miedo a decir, no, vengo de acá. Claro, en realidad vengo de Santiago, pero va a ser del distrito 15, 16, que se ha visto. Claro, turismo electoral. Claro. Bueno, los partidos. Los partidos delegan, tú te vayas, tú pa'cá, los reparten, y al final va a ser constitución de la región metropolitana, por decirlo así. Ya tenemos un caso en la región. Yo he visto varios. Quiero que imprime los videos. Es el mismo, el señor que imprime los videos. Los videos. Sigamos con la lista. Sigamos. Don Dagoberto Huerta. ¿Sabe lo que hace él? ¿Qué hace él? Él es bailarín. Tiene una academia de baile. Sí, ¿qué le parece? Mira, entretenido. Artes. Novedoso, arte. Importante. Muy olvidada en todo ámbito aquí en el país. Y además es sordo. Es sordo además. Una comunidad que se ha sentido también discriminada. Y lo han hecho saber. ¿Te acuerdas tú de las marchas? También la comunidad de Sordos Mudos de San Fernando también está. La agrupación más bien está también muy presente. Entró con su propuesta. Y es verdad. Es cosa de darse una vuelta en la calle. Con la discapacidad. Somos bien. Somos mal tratados. Nos acordamos de los discapacitados para la Teletón. Principalmente. Es como Semana Santa. Las pescaderías hoy día están de locos. Hoy día. Este fin de semana sois cristianos como pez. Exactamente. Tú lo has dicho, Pablo. Agregando, ¿cierto? Agregando a lo que dices tú, Pablo. A lo que dice Ricardo también. Un tema fundamental, ¿cierto? El tema de la discapacidad. Que los candidatos... Yo invito a la gente que, por favor, se den el tiempo de buscar en redes sociales los programas de cada candidato. Porque, por ejemplo, en el caso de Dagoberto, hay cosas bien interesantes que pueden, de alguna manera, cambiar la mirada que existe en nuestro país. Ya el hecho de que Dagoberto sea un artista, ¿cierto? Esto nos da una mirada interesante. Yo lo veo desde el punto de vista de la educación, ¿cierto? Yo soy muy crítico con el modelo educativo que existe hoy en día. Porque el modelo educativo de hoy en día solamente te prepara para una prueba estandarizada y solamente te prepara para dos asignaturas. Claro. Que son lenguaje y matemáticas. ¿Y por qué? Porque son las asignaturas que te permiten sobrevivir en el mundo del trabajo. No hay valoración del arte. No hay valoración de la actividad física. La misma historia que parte. Exacto. Chile es uno de los países más obesos en el mundo. Población infantil muy obesa. No tenemos artistas. Los artistas básicamente son por iniciativa propia. Entonces, necesitamos un país, ¿cierto? Donde no solamente existan ingenieros comerciales. No son los únicos que hasta parece que monopolizan todo hoy en día. Hacen todo. Entonces, me parece interesante las propuestas de Dagoberto en ese sentido. Darle mayor énfasis a la cultura, a las artes. Creo que es bueno. Es muy bueno eso. Es una nueva visión. Además, al ser sordo, lo viste, le vi un par de videos, entrevistas y se expresa muy bien para tener su problema. Él tiene muy buena opinión. Así es. Sigamos. Quedamos en José Hurtado, de Renovación Nacional. También lo googleamos ahí. Estuvimos viendo las redes sociales. Hasta que tenía un par de videos con el señor Cardemil dándole el apoyo. Exacto. La señorita Evelyn Matei. Ella no seguía bajando. Tengo que no encontrarme con más sorpresas. Derecha muy dura. Claro. Es como el extremo, extremo. De hecho, es uno de los que tiene más aporte, si no me equivoco, José María Hurtado. Conocido electoralmente como el Cote Hurtado. El Cote. Tiene un tema muy pegajoso en la radio. Sí, apodos que se ponen estos muchachines ahí. Entonces, también por lo que hablábamos hace un rato, el poder económico, ¿cierto? Reflejado en las candidaturas. Sí. La es Flor Illich. Independiente. El dato anecdótico de ella tiene una página web. Se llama www.animalesalaconstitucion.cl. ¿A qué se refería? ¿Animalista? ¿A la mascota? ¿O no? No sé, es mi duda. ¿Animales a la Constitución? Yo me imagino que tiene que ver con entregarle derechos, ¿cierto? A los animales, ¿cierto? Los animales hoy en día ya no son lo que... La visión animalista ha cambiado, ¿cierto? Tenemos muchas personas que se han convertido al veganismo y que valoran el aporte de los animales. Entonces, también está la discusión de darle derechos a los animales, ¿cierto? Ahí obviamente va a haber un debate, ¿cierto? Porque en algunos casos los más puristas dicen, pero el animal no piensa. El animal no tiene la capacidad de raciocinio que tiene el ser humano. Por eso son animales. Pero también está la visión de entregarle derechos a estos amiguitos, ¿cierto? Que en algunos casos son tan importantes para nosotros. Claro, en países como Estados Unidos, por ejemplo, tienen derecho a la propiedad, inclusive. A recibir herencias. Así es. No es malo. Para los que tenemos varios animales. Jimena Maril. Ella es de Vichideu y es mapuche. Pero lo que Rodrigo nos puede explicar, ella, en caso de salir, no entra dentro de los cupos, ¿cierto? Exacto. No tiene, nuestro distrito no tiene cupos escaños reservados para los pueblos indígenas. No los tiene. Hay otras regiones que sí los tienen. Por ejemplo, la región metropolitana tiene seis cupos. Valparaíso, si no me equivoco, tiene dos. Pero nuestro distrito no tiene cupos reservados para los pueblos indígenas. Que también es otra de las novedades de la nueva constitución. Y que también le da una mirada más integral, ¿cierto? A la constitución. Pensando en que los pueblos indígenas fueron sistemáticamente abusados por parte, ya sea de los conquistadores y también del Estado chileno. Pero, sin ir más lejos, la pacificación, entre comillas, siempre nosotros decimos en la historia que la pacificación de la Araucanía no existe. Fue una ocupación violenta por parte del Estado chileno que les quita los terrenos a los mapuches, terrenos ricos en trigo, ¿cierto? Entonces, es importante tener la visión de estos pueblos originarios y que de alguna manera se les restituya muchos derechos que fueron perdidos. Pero en este caso no aplica para nuestro distrito. Seguimos con Cristian Martínez, de la Unión Patriota. La Unión Patriota es... Patriótica. Patriótica. ¿Ese de qué sector es? De izquierda. ¿De izquierda? De izquierda. Extrema izquierda. Extrema izquierda, ya. Exacto. Son muy amigos del compañero Artés. Ah, ya, ya. No andaba tan perdido Artés. No, de hecho hay un video en redes sociales, ¿cierto? Sí. Ustedes lo pueden buscar a amigos, ¿cierto? Donde él habla de la inserrección de las clases populares. Y entonces uno ve... De que Chile iba a despertar tarde o temprano. Exacto. Y uno ve el video y dice, nuestro amigo es un profeta, es un tipo que tiene una visión clarísima, porque fue lo que ocurrió desde octubre, en octubre, en este caso desde el viernes 18 de octubre. Es muy interesante su visión. Y lo trataron de loco. Exacto. Claro, en ese tiempo todo. ¿De lo? Sí. ¿De dónde? Todos. Hay que admitirlo. Un adelantado. Exacto. Bueno, para ser honesto, Cristian Martínez, no encontré nada de información, don Cristian. Así que si llega a ver este video, por favor, suba información a sus redes sociales, sobre todo. Para ver qué es lo que opina. Vamos con Pamela Morales. También poca información la encontré. Sí, independiente. Pero ella es asesora de gestión de información territorial en el Ministerio del Interior. Es de gobierno. Tan independiente, no creo. Vamos con Ricardo Neumann. Apellido conocido aquí en San Fernando. Ya, profesor con la medicina. El actor. Abogado también. Abogado y actor, sí. Abogado y actor. Sí, él es parte de este grupo, ¿cierto? Eso de vamos por Chile, que son los que quieren cambiar la constitución, pero no tanto, de alguna manera. Son los que quieren mantener el estatus quo. Es independiente por la UDIEL, para aclarar. Dentro del grupo, obviamente. Sí. Tenemos a Nicolás Núñez. Bueno, él es rostro conocido aquí en San Fernando, entre comillas. Sin duda. Abogado, ¿no? También abogado. El abogado y el profesor aquí marcan. Marcan tendencia. Él, dentro de sus datos, tenía... Él hizo palomas, no tan grandes como las que se ven. Siempre hizo palomas, dos palomas pegadas, con un colchoncito abajo para cazas de perros. Novedoso. ¿Ya? Le da utilidad. Al final, se pierde todo el plástico y la madera. La rompen entre ellos mismos. No, ellos, no los candidatos, pero entre la misma gente. Van rompiendo los carteles y hay cero utilidad, al final. Y se contamina, además. Sí. De hecho, quiero hacer un comentario al respecto de las palomas. Porque me ha tocado ver en publicaciones, ¿cierto? En redes sociales. Ustedes saben que hay muchos grupos de redes sociales. Muchos grupos donde la gente opina. Y a veces la gente opina sin saber. Y quiero ser súper responsable con lo que digo. La gente no se informa. Opina sin saber, como les digo. Hablaban ayer en una página muy conocida en Chimbarongo. Se llama La Vanilla. De que por qué la plaza de Chimbarongo estaba llena con carteles políticos. Por si no lo saben, la gente tiene que informarse de que el CERVEL regula la utilización de espacios públicos como lugares de campaña. Para evitar, por ejemplo, que los candidatos coloquen sus palomas, por ejemplo, en los postes de la luz. Que ya no se puede. Recuerden que años atrás eso se hacía y que aportaba a la contaminación visual. Entonces el CERVEL hizo una ley nueva. Reformuló la ley, perdón. Y dijo, ocupemos los espacios públicos como palomas. Entonces la gente reclama. Entiendo el reclamo de la gente. Porque en verdad las palomas a veces no sirven de nada. ¿Cierto? En este caso destaco lo que hace el diputado. El candidato. El candidato Gangas. Núñez Gangas. Lo rescato. Pero también es importante que la gente sepa que hay espacios. Porque querámoslo o no, hay que hacer campaña política. Hay que hacerla. Es parte de nuestro sistema democrático. Sigamos. Tenemos a Gisela Holguín. También dentro del grupo A prueba o dignidad. Los independientes de Federación Regionalista. Igual que Nicolás. ¿Tiene algo que ver con la diputada de ese grupo? Claro, del mismo conglomerado. Ya, con la diputada de Sepúlveda, por si acaso. Así es. Y tenemos a Katia Ramírez también. Militante del Partido Ecologista Verde. Que es distinto al recién nombrado. Sí. Estuve buscando algunos datos de Katia. Porque es la primera que aparece en la papeleta. ¿Ya? La candidata del girasol, como dice ella. Y también me llamó bastante la atención. Ella es bióloga marina. ¿Ya? Ella es bióloga marina, ¿cierto? Es una chica bastante joven. No sé la edad exacta. Pero se ve una chica joven. Y hay unos ejes que a mí me interesan mucho. Y que los quiero destacar. Principalmente la protección del medio ambiente. ¿Ya? Porque vemos que en Chile las empresas privadas, ¿cierto? Depredan los recursos de manera brutal. ¿Cierto? Y generar una legislación que proteja el medio ambiente. Que fomente el desarrollo sustentable. Tiene que ser sin duda una de las prioridades de la nueva constitución. Que no todo sea producir a gran escala. Sino que producir también pensando en la naturaleza. Pensando en el medio ambiente. Y también una de las cosas que me llamó la atención es fomentar el reciclaje. ¿Ya? Fomentar medidas para reciclar lo que nosotros usamos en nuestras casas. ¿Ya? De hecho hay mucha gente que dice que la basura no existe. Que todo se puede reciclar. Entonces es muy importante esa visión. Creo que me parece interesante. Además también de hablar de los derechos de las mujeres. A mí me parece importantísimo que existan los derechos de las mujeres. Que exista una constitución feminista donde se entreguen derechos a las mujeres. Sobre todo derechos al aborto libre, ilegal y seguro. Porque estamos claros que las mujeres que tienen plata se pueden hacer un aborto en las clínicas privadas de Santiago. Pero las mujeres pobres que no quieren tener hijos están condenadas prácticamente a tenerlos. Hace poco veíamos un caso de que fallaron las anticonceptivas gratis. Fallaron las anticonceptivas y las niñas tienen que tener los hijos. Porque no hay una ley de aborto. Hay una ley de aborto sí, pero no aborto libre por tres causales. Entonces, trabajar por los derechos de las mujeres me parece fundamental. Además también de erradicar la violencia contra la mujer. Muchos femicidios. En el menos una tarea como sociedad que tenemos pendiente. Ramón Riquelme también es del mismo grupo de Katia. Debe tener más o menos la misma visión. Vamos a continuar aquí. Sí, él es profesor. Él es profesor. Profesor también, sí. Sí. De la comuna de Peumo estuve averiguando. Ya. Doris Rodríguez. Doris me parece que es del... Es radical. Es raro ver una mujer del partido radical. Bueno, para los que... Bueno. Doris, cierto, es chivaronguina. Cierto, tenemos... Fuimos compañeros de colegio. No de curso, pero estudiaba por el mismo colegio. Y bueno, ella pertenece al partido radical, ¿cierto? Está apoyada por el diputado Meñado, ¿cierto? Es trabajadora social. Básicamente tiene una visión sobre las... ¿Cómo se llaman? Las transformaciones estructurales del país. Pero también apegada mucho a lo que dice su partido. Entonces, es ahí un poco donde se... Como que también existe esta dicotomía. Hay mucha contradicción. Exacto. Seguimos con... Aida Rojas. Independiente. Independiente. Ella va por la Sexta Unida. Bueno, ese grupo, esos puros independientes que se agruparon... Por un bien al final. Que si van solos independientes es muy difícil que salgan como en cualquier elección. Recomendemos que, como se dijo al comienzo del programa, la elección es por lista. Por ende, esta agrupación, en esta lista, en este grupito, les puede quizás significar también, al menos, escoger a uno. Claro. Juntos, pero no revueltos. Exactamente. Caduzzi Salas. ¿Está bien? Lo dije bien, ¿cierto? Caduzzi. Caduzzi, sí. Sí. Es un nombre italiano. ¿Puede ser? Estano, ¿no? Sí. Es independiente también, ¿no? Va por una lista que se llama Corrientes Independientes. Es otra agrupación independiente, esa. Sí. Sí. Caduzzi. Sí. La ley electoral, ¿cierto? Hizo un cambio que los independientes se pueden agrupar en pactos. Entonces, eso también le ayuda. Porque si un independiente va solito, como le explicaba hace un rato, finalmente tiene muy pocas posibilidades de ganar. A no ser que se una en un pacto. Era unirse a un partido, pero muchas veces ese partido no tenía la idea de estos candidatos. Entonces, ellos se unen y la ley los dejó. Entonces, me parece interesante que existan ese tipo de listas. Por ejemplo, yo veía que existen muchas listas regionales que solamente están en uno o dos distritos. Porque responden a necesidades plenas o específicas de cada región. Por ejemplo, hay una lista que se llama República Independiente de Magallanes. Que es un viejo anhelo de los magallánicos, ¿cierto? Tienen hasta bandera. Muy bonita por lo demás. Sí, bonita la bandera. Bueno, seguimos con don Roberto Santacruz del Partido Socialista. Un apellido muy ligado a la región. Por ejemplo, de nuestra vecina común. Por lo menos, es de la región. Eso es bueno. Tenemos a Natalia Tobar de Evópolis. Del Vamos por Chile. Ella fue una audióloga. También es otra carrera distinta. Poco común. San Fernandina. También participa mucho en radio. Bastante conocida en la ciudad. Tiene un programa en Radio Cautivo, me parece ella. Así es. Ya. Sí. Yo estuve viendo un poco. Y lo que hablábamos delante con ustedes, ¿cierto? Me metí a su página web. Y me aparece. Revisa mi programa. Entonces, me meto al link. Y ese programa es el del partido. No hay propuestas de ella. Claro. Que es lo que comentábamos delante. Exacto. El genérico de todo el país. Exacto. Y eso también, a la hora de votar, creo que les va a jugar en contra. Porque cada candidato tiene que tener su propio sello. Está bien. Son parte de un partido. Se entiende. Son parte de una lista. Pero démosle un sello propio a lo que queremos. Arriesguémonos un poco más. Creo yo. No sé si concuerdan conmigo en ese sentido. O editemos, por último, el programa que pasa Piola. Exacto. Porque sale hasta el logo de Bopoli. Copiar y pegar. Exacto. También de ese sector tenemos a Juan de Dios Valdivieso, de Renovación Nacional. Lo buscamos y él tiene una asesoría en el Ministerio de Agricultura. Y fue jefe de gabinete del INDAP. Así es. Muy ligado al gobierno. Pero en todo caso conoce un área que para nuestra zona es fundamental. Porque tiene que ver con el campo, con el agro, con mucho trabajo informal que hay en esta fecha, por ejemplo. Tiene que ver también con la producción de nuestro alimento. O sea, una zona campesina como la nuestra también debería estar representada, lo mismo que el Maule, por ejemplo, en esta convención. Claro. Tenemos también a Francisco Valenzuela, que es independiente. Él va por la corriente independiente también, esta agrupación de solo independientes. Caterin Villavares, o Vilavares, independiente también. Y, ¿qué nos va quedando? Un ex intendente. Y salieron premiados las fotos más grandes, que eran los últimos dos. Bernardo Zapata, del Partido Demócrata Cristiano. Ex intendente, muy ligado al Comité Paso a las Damas, que busca lograr un paso internacional por San Fernando hacia la provincia de Mendoza. Y ha estado justamente muy metido en eso. Tiene recorrido, entre comillas, regional, justamente por su cargo como máxima autoridad a su contento. Y, para terminar, los 34 candidatos del distrito, Jasna Zavala, también es independiente. Pero ella es independiente sola, no tiene partido. Es la única que... Ah, y Evelyn Echagüe, son las únicas dos candidatas independientes que no van por un grupo. Así que la tienen la pista más complicada. Tendrían que sacar muchos votos, muchos, pero muchos votos para poder optar a un cupo. Claro. Bueno, dar la gracia a distrito16.cl que nos prestó las imágenes de los candidatos. Y, para ir cerrando, porque nos pasamos, son las 10.05. ¿Qué nos queda? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Rodrigo, ¿qué te parece que haya tanto profesor en la lista? ¿Tantos candidatos? Perdón, no te escuché bien. Claro, que hayan tantos candidatos que sean profesor. Me parece importante, y acá, ¿cierto? Una labor fundamental del profesorado es tratar de que las condiciones de los profesores vayan mejorando. No solamente desde el sueldo, que, bueno, todos trabajamos porque queremos ganar lucas, pero también mejorar condiciones de trabajo. No es posible que tengamos 45 alumnos, no es posible que tengamos 45 alumnos en una sala, ¿cierto? No es posible no tener recursos, sobre todo en la educación pública. Estas brechas gigantes que existen entre la educación pagada y la educación pública. Y todos sabemos que la educación es un medio para reducir estas brechas, sobre todo de capital cultural. Entonces, me parece que la mirada de los profesores va a ser importante, va a ser fundamental, que estén ahí en la Constitución, que estén en la Convención, y que de alguna manera hagan saber a las autoridades que la educación no es solamente lenguaje, no es solamente matemática, sino que tiene que haber una educación integral. Una educación integral, por ejemplo, primero, auxilio, arte, deporte, etc. Hay muchas áreas que no están cubiertas por el currículum educacional y que son quizás mucho más importantes que las que yo nombré, que el lenguaje o que la matemática. Silencio. Bueno, eso sería por hoy, ¿cierto? Por hoy, sí. Además, la invitación a que nos sigan en Facebook, Tribuna C, en Instagram, Tribuna-Bajo, Colchagua, y en Twitter, Tribuna C también. Y en el canal de YouTube, que vamos a subir también este episodio por si lo quieren volver a ver. Ricardo, cierre la puerta de su hogar. Sin duda. Reflexión, sí, al final. Esperemos que lo que salga de este proceso sea para el bien de la mayoría. Sí, esa es la verdad. Hay que buscar el bien, claro está, de la mayoría, de que muchas de las falencias que hoy hay y que afectan a la sociedad en conjunto puedan ser mejoradas. Y si de aquí a 30 años nos equivocamos, bueno, fuimos nosotros mismos quienes votamos por tener esta nueva carta fundamental. Y si le apuntamos, bien, bien por el resto. Si no, lo hacemos de nuevo. Otra vez. Don Rodrigo, un gusto. Muchas gracias muchachos, como le he dicho, un gusto compartir con ustedes, cierto, saludar a todas las personas que nos están viendo. ¿Hay comentarios o no? A ver, alguien puede ver los comentarios, si alguien nos vio, estamos hablando aquí los tres solos. Nos saluda Jorge Solís, desde Puerto Montt, buen programa. Y habitual, ya nos vio también en el episodio anterior. Juan Nier nos muestra un árbitro con tarjeta roja. Oh, algo dijimos que no le gustó. Puede ser, claro. Cristian Barahona dice, entre comillas, izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas. Salud a Cristian. Es una frase de Nicanor Parra, muy famosa. Así que eso en los comentarios. En eso quedamos entonces. Bueno, y como la elección se posterga, ¿Nuestro espacio de discusión? ¿Se postergó por nosotros o para nosotros? Nos quieren seguir viendo. Así es el tema. Nos alargamos, al triple. Nos alargamos hasta mediados de mayo. Con sorpresa, sí. Sí, sí, armamos ya el cuento. Así que próximamente tendremos un par de invitados ahí para seguir comentando de esta convención constitucional. Tenemos un saludito ahí al último, ¿cierto? Dos saludos. Felipe Ruz dice, saludos a todos. Interesante reflexión e información. Ya. También tenemos a Luis Díaz Calquín. Luis, vea. Felicitaciones y buen programa, dice. También dice, Ernesto Farfán Fierro. ¿Me suena ese nombre? Candidato a concejal. Candidato a concejal. Saludos, Ernesto. Buen programa, ideal para informar. Saludos a los tres. El proceso constituyente es muy relevante. Y eso es verdad. Es relevante. Así es. Y como estamos pasaditos en la hora, nos va a retar nuestro productor satelital. Porque nos pasamos casi 12 minutos. Se acabó nuestro espacio. Hasta aquí llega la tribuna electoral. Nos reencontramos el próximo jueves a las 9 de la noche con estos tres panelistas, un profesor, un ex dirigente estudiantil y un periodista. Nos vemos, ¿eh? Un gusto. Un gusto. Chao. Chao.